Más de 50 incendios forestales se han registrado este año en el CESAR. Quema indiscriminada de basura afecta a familias en Barrio Don Alberto y sectores aledaños en Valle del Mar. Registraduría Nacional suspende trámites de revocatorias de mandato, lo que incluye a las del CESAR. Captura al adolescente que estaría vinculada con la muerte de entrenador de fútbol. Policía Nacional captura a un hombre con 130 kilos de cocaína. RTA Noticias consultó a Ciudadanos si se pondrían la vacuna contra coronavirus. Habitantes de Bosconia reclaman un mejor servicio de energía eléctrica. Campesinos de la vereda Agua Bonita, jurisdicción de Codazzi, denuncian tala ilegal de árboles. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA capacitará a encargados de vacunar contra el COVID-19 en el CESAR. Valle Dupar Fútbol Club se fortalece de visitante. Derrotó 1-2 a Boca Junior. DNP y Minteporte aportarán dinero para construir escenarios de los Juegos Bolivarianos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos esta semana informativa en el Canal 12 y también en nuestras plataformas digitales. La noticia para comenzar esta emisión tiene que ver con la salud del gilguero de América, Jorge Oñate González. La clínica del Instituto Cardiovascular del CESAR ha entregado hoy una información oficial sobre la salud del artista de la música vallenata. Eduardo Retamoso estuvo atento a lo que ocurrió en la rueda de prensa y nos trajo este informe. Aquí está la información. Buenas noches y bienvenidos. Nos encontramos en el Instituto Cardiovascular del Departamento del CESAR, donde se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos el maestro Jorge Oñate González. Han entregado un nuevo parte médico locales de esta institución médica. Julio Miguel Durán, médico intensivista, y Luisa Virginia Calderón, directora médica del Instituto Cardiovascular, han hablado a la prensa, han manifestado que el maestro Jorge Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo médico multidisciplinario liderado por los especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa participación del equipo de enfermería de esta, que es la clínica cardiovascular del CESAR. Comunicado de prensa número 5. El Instituto Cardiovascular del CESAR informa que el señor Jorge Antonio Oñate González continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos respiratorios de nuestra institución. El maestro Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo multidisciplinario liderado por especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa colaboración del equipo de enfermería y terapeutas. Gracias a estos cuidados ha presentado estabilización en sus signos vitales. En las últimas horas ha tenido tendencia a la mejoría con buena respuesta a los tratamientos establecidos. A pesar de que la condición clínica del maestro Jorge Oñate aún se considera muy delicada y su pronóstico aún es reservado, seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esta mejoría y le pedimos al Todopoderoso su pronta recuperación. Sus familiares, sus hijos, su esposa siguen orando a Dios para la pronta mejoría y que rápidamente en los próximos días pueda estar saliendo de esta clínica de cuidados intensivos. El maestro Jorge Oñate González, el gilguero de América. Un informe de Eduardo Retamoso para RTA Noticias con la cámara de Néstor de Ávila. La policía del César realizó un operativo que permitió la incautación de más de 100 kilos de cocaína. Un informado de la policía lograron la incautación de 130 kilos de cocaína en Valle de Upar y la captura de un hombre por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Las autoridades lograron establecer que desde un centro de acopio en el sur del César se desplazaría un vehículo con estupefacientes, es así como se logró ubicar un camión tipo furgón que llegó a la urbanización María Camila Norte de Valle de Upar, el cual era conducido por un hombre de 52 años, natural de Bogotá, identificado como Gabriel Ignacio Ballestero Serrera, quien fue judicializado por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y falsedad personal. El alucinógeno era transportado en un compartimiento secreto ubicado en el techo del vehículo, del cual se extrajeron 117 paquetes rectangulares con un peso de 130 kilogramos de clorohidrato de cocaína con un valor aproximado de 715 millones de pesos, los cuales tendrían como destino la frontera norte del país y de allí serían llevados a Centroamérica. El tiempo de conectar con Andrea Rodríguez aquí en la pantalla de RTA Noticias. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Un feliz inicio de semana para usted y para nuestros televidentes. RTA Noticias salió a las calles de Valle de Upar a preguntar a los ciudadanos si se vacunarían contra el coronavirus. Esto fue lo que encontró nuestra reportera Margarita Eguis. Nos encontramos aquí en el parque El Viajero y vamos a preguntarle a las personas acerca de la situación de las vacunas. ¿Será que quieren colocárselas? Aquí vamos a ver. Señor, ¿usted quiere colocarse la vacuna contra el COVID-19? No. ¿No piensa colocársela? ¿Por qué? Anda, no sé. Todavía no hay como la seguridad del funcionamiento de la vacuna. Sí. ¿Por qué? Bueno, me gustaría colocarme la de Pfizer, con mayor rango de seguridad. Segundo, pues porque es una manera muy sencilla de uno prever de pronto una circunstancia mayor. Pues últimamente no sé si esa vacuna sea cierta del coronavirus. Es para matar mucha gente ahora. Estamos en otro sector de Valle de Upar, la Plaza Primero de Mayo. Vamos a preguntarle a los habitantes de este barrio qué piensan acerca de las vacunas. ¿Usted se colocaría la vacuna contra el coronavirus? Sí, es factible. ¿Por qué? Para la protección de la salud. Que me la pusieran para mi propia salud. Y ojalá que todos aquí el primero de mayo podían responder la misma pregunta. Claro que sí. ¿Por qué? Por, o sea, por protegernos de la epidemia que hay. ¿Usted se colocaría la vacuna contra el coronavirus? No, todavía no. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un antídoto para el virus. Hay que matar ese virus como de lugar. Bien, esas son las respuestas que nos han dado los habitantes del primero de mayo. Margarita Eguis para RTA Noticias. Se desarrollarán jornadas de capacitación para la vacunación contra el coronavirus. Los detalles se los contamos en la siguiente nota. Los encargados de vacunar a la población del Cesar contra el COVID-19 serán capacitados en manejo de la vacunación contra el COVID-19 en Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Las capacitaciones serán virtuales, según una alianza hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social, según confirmó el director regional del SENA, Carlos Melo Freyle. En total, serán capacitados 139 trabajadores del sector salud en los municipios de Valledupar, Tamalameque, El Paso, Pueblo Bello, Chimichagua, Codasi, Becerril, Chiriguaná, Astrea, El Copey y La Paz. La formación se centrará en las generalidades de este coronavirus, marco normativo, infección por SARS-CoV-2, lineamientos técnicos y operativos de la vacunación contra el COVID-19, cadena de frío, vacunación segura, política de frascos abiertos, manejo y seguimiento de SAVI y sistemas de información, contenidos que fueron definidos en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. Ha sido autorizada por la Corte Suprema de Justicia la extradición de alias La Silla, un hombre que presuntamente se dedica al narcotráfico. La información fue entregada desde la capital de la República. El King Javier López Torres, conocido con el alias de La Silla o Doble Ruedas, tendría un pie en Estados Unidos luego que la Corte Suprema de Justicia autorizara su extradición por tráfico de narcotráficos. En un documento de 26 páginas emitió concepto favorable, pero condicionó la deportación al goce pleno de salud, tanto física como mental de López Torres, quien está en condición de paraplegia y estuvo hospitalizado por varias afectaciones. Las investigaciones contra el King Javier López Torres, La Silla, tiene dos investigaciones en curso por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico. El 15 de noviembre de 2012 fue capturado en el aeropuerto de la ciudad de Panamá, señalado como supuesto líder de una red de narcotráfico y extorsión conocida como la Oficina Caribe. En esa ocasión, las autoridades dijeron que la estructura también estaría detrás de 18 homicidios. Seis meses después, quedó en libertad por vencimiento de términos. La silla o doble rueda fue mencionado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la primera semana de mayo cuando lo acusó de haber participado en una reunión con uno de sus hombres que fue capturado por el régimen, señalado de intentar perpetrar una operación militar en su contra, en territorio venezolano. El presidente Iván Duque ha señalado a la silla de liderar una estructura criminal que estaría detrás de varios homicidios registrados en Valledupar, aunque él lo ha negado. Una menor fue capturada por las autoridades, aparentemente está vinculada con el homicidio de una persona en esta capital. Hasta el Centro de Rehabilitación y Orientación para el Menor Infractor, Cromi, fue enviada a la joven de 17 años que, según las autoridades, participó en el hecho donde perdió la vida el entrenador de fútbol, Joandri Martínez Medina. Integrantes de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Cesar logran la detención de un adolescente por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas, tentativa de hurto calificado agravado. La menor fue capturada por la policía en el barrio Villa Haidit de Valledupar. Esta es la segunda captura que realizan las autoridades por el crimen del entrenador que se dio en el barrio San Joaquín el pasado 20 de febrero de 2020. En el mes de mayo de ese mismo año, en el municipio de Aguachica, se logró la captura de Rafael Alfonso Polo Amaya, de 20 años de edad, indiciado como presunto autor del homicidio de Martínez Medina. Esto nos dio los indicios para poder vincular a una segunda persona. La adolescente detenida habría cumplido el rol de transportar el arma de fuego al momento de cometer los ilícitos y sería quien le facilitó el arma a Polo Amaya en el momento del fallido intento de hurto en donde perdió la vida Martínez Medina. La joven de 17 años de edad deberá responder por los presuntos delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, con porte ilegal de arma de fuego o municiones y tentativa de hurto calificado agravado. Vamos al municipio de Bosconia, allí está Euclides Alsina, con la información relacionada con la queja de los habitantes de ese municipio frente a la prestación del servicio de energía eléctrica que hace la empresa Afinia. Esta es la información de Euclides Alsina. Ubaldo y compañeros, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes de RTA Noticias. Los saludamos desde el municipio de Bosconia, desde los estudios de Canal 9. Los habitantes de este municipio se quejan por la mala prestación del servicio de energía. La falta del servicio de energía también ocasiona fallas en el sistema de acueducto, debido a que este sistema funciona a través de una bomba de impulsión, las cuales requieren del servicio de energía. El problema que se nos presenta a diario es que todas las noches hay cortes repentinos del servicio de energía y estamos teniendo molestia con los artículos electrodomésticos porque se están deteriorando, se están dañando. Se daña la nevera, se daña el televisor, se daña cualquier electrodoméstico, está presentando daño por los apagones repentinos que son cinco y seis veces que se está yendo la luz en la noche. Precisamente hoy, el alcalde municipal, Edulfo Villar Estrada, lideró una audiencia pública de manera virtual con algunos representantes de la empresa Afinia, donde también tuvo participación la comunidad. A raíz de los constantes apagones que se vienen presentando en el municipio de Bosconia y como quiera que la ciudadanía ha manifestado su inconformidad, hemos convocado a audiencia pública a Afinia para que responda y le explique a la ciudadanía. En esa mesa técnica llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, Afinia va a crear un plan asertivo y efectivo de comunicación que permita que la ciudadanía haga un uso eficiente y razonal del servicio de energía eléctrica a fin de evitar los cortes en el sistema. Los habitantes del municipio de Bosconia esperan que la empresa prestadora del servicio de energía mejore para evitar que se les continúen dañando los electrodomésticos y de esta manera desaparezcan de una vez por todas los apagones. Desde el municipio de Bosconia para RTA Noticias, con la cámara de Joymar, Euclides Alcina Marenco. Tal como lo informamos en nuestras plataformas digitales, el pasado viernes en directo desde la URI de Bayubar fue dejado en libertad el cantante de música vayanata Che Carrillo, quien había sido capturado al estar vinculado a un proceso por ciberdelincuencia, el robo de 25 mil millones de pesos. El abogado de Carrillo y el propio cantante han dicho que nada tienen que ver con esa situación y fueron ellos quienes pusieron la denuncia ante la fiscalía. Carrillo habló al salir de la URI en esta capital. Gracias a todos los nacionales, y soy un cantante de ustedes, y gracias a todos por su apoyo, gracias por... ¡EVIVA ECHE CARRILLO! Gracias, ahora lo que esperamos es que así como hubo difusión a nivel nacional en todos los medios y en la página web de la Fiscalía General de la Nación, esperemos que así mismo se difundan, digamos, los mensajes, tratando de solucionar en parte este tipo de situaciones. Cuando usted dice que hubo un daño irreparable ante la imagen, ¿se viene un proceso para esto? No. ¿Acciones? Nosotros, muy modestos, muy tranquilos, esperemos que el proceso termine, esto hasta ahora empieza, vamos a seguir trabajando y estamos, digamos, confiados en la inocencia de Che Carrillo. Gracias. Gracias a todos. Una pausa para comerciales, y enseguida tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos, y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos, para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Ophthalmo Piñeres. Es una clínica especializada en ophthalmología. En la clínica Ophthalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Ophthalmo Piñeres. Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el Plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha suspendido temporalmente los procesos de revocación. Revocatoria a mandatarios locales y departamentales. Mientras tanto, el Ministerio de Salud entrega información sobre la recolección de firmas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Por orden de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las revocatorias de mandato en todo el país fueron suspendidas. Lo anterior, luego que el Ministerio de Salud emitiera un concepto sobre las implicaciones de la recolección de firmas en el país en medio de la pandemia. La Registraduría pide al Ministerio su autorizado concepto sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas de apoyo y se autoriza la consecuente recolección de las mismas por parte de los comités promotores y sus equipos de trabajo en terreno. También ha solicitado a la Registraduría que en caso de dar vía libre a la recolección de firmas, esperan lineamientos y protocolos de bioseguridad para adelantar el proceso. En todo el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha recibido la inscripción de 58 comités promotores para la revocatoria de mandato y dos iniciativas de referendo constitucional aprobatorio de orden nacional. Respecto al Departamento del Cesar, presentaron proceso de revocatoria contra el alcalde de Valledupar, Mello Castro, Aguachica, Robinson Manosalva, San Alberto Carlos Arturo Ríos Vera y el COPEI Francisco Mesa Altamar. El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, ha inaugurado obras en esa localidad. Este es el detalle de su información. En este momento, con la comunidad del barrio Las Delicias y Alto Las Delicias, hacemos la entrega oficial del servicio de agua potable para este importante barrio, beneficiando a más de 170 familias ubicadas en este importante barrio del municipio de Pueblo Bello. El Ejército inició jornadas de incorporación de jóvenes para prestar el servicio militar en Colombia. Tenemos previsto el día de hoy darle la apertura al inicio de la incorporación del primer contingente del año 2021 para todo el Departamento del Cesar, para todos los muchachos mayores de 18 años y menores de 24 años. Hasta faltando un día para cumplir los 24, estamos recepcionando a todos estos muchachos. Todos los muchachos deben tener ya su cédula de ciudadanía. La condición principal es estar con las condiciones de salud óptimas, mental y físicamente, para poder hacer presentación en cualquiera de nuestras unidades militares ubicadas dentro de la circunscripción o jurisdicción del Departamento del Cesar y La Guajira. Estamos acá en Valle de Upar, en el Cantón Militar La Popa, más conocido como el Batallón La Popa. Asimismo, en el Cantón Militar del Batallón Cartagena, en Río Hacha, en Buenavista, en el Batallón Rondón y en el Batallón Especial Energético Vial, que se encuentra ubicado en La Mata Cesar. Bueno, los muchachos mayores de 18 años hoy en día es requisito indispensable para trabajar en instituciones públicas o privadas su libreta militar. Entonces, todos los muchachos que quieran definir su situación militar como reservistas de primera clase pueden asistir hoy a la convocatoria que estamos haciendo de manera general a nuestro Batallón La Popa, acá en el municipio de Valle de Upar, Cesar. Vamos a estar inscribiendo a nuestra gente desde hoy, primero de febrero, hasta el 28 de este mismo mes. Hay noticias de los Juegos Bolivarianos que se cumplirán en Valle de Upar el próximo año. María Isabel Campocuello, gerente nacional de Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, DNP, realizó un recorrido por diferentes escenarios que serán utilizados en el desarrollo de los 19º Juegos Bolivarianos Valle de Upar 2022. La alta funcionaria visitó el terreno donde se construirá la pista de BMX y la cancha de fútbol sala. También estuvo en el estadio de béisbol Erasmo Camayo Caramar y el complejo deportivo Oscar Muñoz Oviedo. Sí, el DNP, el Gobierno Nacional, en cabeza de Luis Alberto Rodríguez, vallenato, enamorado por su puesto de su tierra, tiene toda la decisión de incluir dentro del pacto que se firmó hace 15 días con el presidente de la República, una partida para determinar algunos de los escenarios de los Juegos Bolivarianos. En total, 22.500 millones de pesos aportará el Gobierno Nacional para la Construcción y Remodelación de escenarios deportivos de cara a los Juegos Bolivarianos. Una partida de 12.500 millones de pesos y en el pacto también serán incluidos 10.000 millones de pesos adicionales que se estarán trasladando a través del Ministerio del Deporte. En el recorrido que realizó María Campocuello, estuvo acompañada del secretario de Deportes del Cesar, Régulo Pineda Arregocés, el director de Indupal, Jailer Pérez García, y el comandante de la Policía Cesar, Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia. El Valledupar Fútbol Club sigue ganando de visitante en el torneo Betplay. Como en la primera fecha cuando venció al Deporte Esquindío dos goles por uno, Valledupar Fútbol Club volvió a ganar de visitante. Esta vez el equipo verdiblanco derrotó a Boca Juniors de Cali en la tercera fecha del campeonato de ascenso. Yair Mena y Gianfranco Peña marcaron los goles para la victoria vallenata en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Valle del Cauca. Para Boca Juniors anotó de tiro libre el experimentado portero Nelson Ramos. Real Cartagena será el rival del Valledupar en la cuarta fecha cuando jugarán de local. Estoy contento por el triunfo, agradecido con Dios, muy contento por estos tres puntos que logramos hoy. Pues la verdad el primer triunfo fue un partido en el que nosotros fuimos los quienes propusimos. Pienso que merecimos un poco más en el primer tiempo, merecimos salir ganando, pero ya luego en el segundo tiempo gracias a Dios pudimos concretar las ocasiones que tuvimos. Tuvimos dos y dos metimos, gracias a Dios. En tres partidos disputados, el conjunto verdiblanco llega a seis puntos en el torneo producto de dos triunfos y una derrota. Terminamos nuestra emisión de hoy aquí en RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros cada día a través del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches para todos. Gracias. Gracias.